¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Como me quiero decir yo por el proyecto! ¡Toma tres! ¡Corto! ¡Oh Blanca Navidad! Que de Blanca no tiene nada en República Dominicana Pero me encanta Me encanta que la gente se va poniendo un chin más cariñosita Que el clima va cambiando Me encanta la comida Y me encanta que muchas personas Como que acuerdan llevar un uniforme O rojo o verde A mí en lo personal me encanta vestirme de blanco Pienso así como Kim Kardashian después de Kanye West Pero... Ustedes no se me imaginen Las cosas que yo tengo que hacer Para vestir de blanco ¡Clorica! ¡Fuera! Y eso es chill Porque el 99.7% de las veces Yo me ensucio cuando estoy usando algo blanco No, porque yo me cuido muy bien en realidad Pero tú te me ensucio ahí Era Alejandro, tú estás viendo Míralo ahí Quiero corregir una cifra que acabo de decir El 99.8% de las veces Siempre me ensucio Utilizando una prenda blanca Entonces por eso me gusta Pero no, vestir de blanco Si te gustó el video Y pasas por los mismos menesteres Vistiendo de blanco Déjame un like O déjame algo dicho en los comentarios Recuerda que los links de mis redes sociales Van a estar allá abajo Suscríbete si no estás suscrito Si quieres Sígueme en mis redes sociales Comparte el video si gustas Y que tengas un feliz día Feliz resto del día Y háblame luego Chao Ay mío, yo no puedo creer ¿En serio? Acuario ¿En serio? Hijo No puedo creer